Hoy voy a dar tres claves para que te cuides, para que te cuides tanto si quieres prevenir enfermedades, vivir más, aprovechar todos los beneficios que tiene una buena alimentación, como si de vuelta a la rutina, tras las vacaciones o tras excesos, necesitas recuperar esa normalidad. Ante todo quiero decir que cuidarse sobre todo es no maltratar el cuerpo, es decir, si lo que estás intentando es cuidarte y lo que haces es una dieta muy restrictiva o lo que haces es matarte con el ejercicio, quizá lo que estés consiguiendo es bajar de peso, que puede que te interese, pero no por ello quiere decir que te estés cuidando. El cuerpo agradece los mimos y si tú cuidas de tu cuerpo, pues tu cuerpo va a cuidar de ti. Por lo tanto hoy voy a dar tres claves muy importantes para que en general sepas cómo cuidarte y para que sepas que cuidarte no es un sacrificio, es simplemente un poquito de disciplina para darle a tu organismo lo que necesita y no siempre lo que tu cerebro le pide, que no siempre es lo más adecuado. Estas tres claves respecto a la dieta son que tengas en cuenta tres cosas. La primera es qué comes, la segunda es cuándo comes y la tercera es cuánto comes. Para cuidarte lo ideal es que controles estas tres cosas, ahora hablaremos de ellas, pero no hace falta que siempre estés controlando estos tres factores, hace falta que al menos controles uno o dos sellos al menos cada día. El primero es qué comes, vamos a ver, no es importante sólo si estamos además hablando de perder peso que dejes de comer ciertas cosas, porque evidentemente comer ciertas cosas que engordan no convienen a alguien al que le sobra peso, pero tampoco le convienen a nadie que aunque no le sobrepeso. Hablamos de productos en general, bueno en general no siempre, procesados o ultraprocesados con el hombre que nos aportan muchísimos azúcares añadidos o muchas grasas malas o no recomendables o ambas o un exceso de sal. De manera que, qué comes implica que intentes comer cosas que son buenas para tu organismo y que evites aquellas que no le aportan nada bueno y en general lo ideal es comer alimentos no procesados o poco procesados que te dan los nutrientes que necesitan. De manera que lo primero que te tienes que fijar es qué comes y si hasta ahora has estado comiendo alimentos o más bien productos muy procesados que no te convenían, que los elimines. La segunda cuestión importante es cuándo comes. Aquí entramos en toda esta moda de los ayunos intermitentes y demás que puede ser una opción fantástica para ti porque todos sabemos que a veces es más fácil no comer que comer poquito. Pero lo que sí es importante, hagas ayuno o no, es que al menos respetes que cada día pasen al menos 10 horas o 12 horas sin comer. Porque igual que tu cerebro necesita descansar, igual que tu cuerpo necesita descansar, el sistema digestivo agradece ese descanso. Es el momento que nuestro cuerpo aprovecha para hacer otras funciones. Entonces, intenta al menos durante 10 horas cada día no comer nada y si quieres alargarlo durante unas horas, pues ya sabes que hay gente que ayuna durante 12 horas, durante 14 horas, durante 16 horas, eso sería otro tema que sería el ayuno intermitente. Pero lo que es importante es que no estés todo el rato comiendo y que al menos dejes entre comidas pasar 3 horas porque también tras una comida nuestro sistema digestivo pues necesita hacer la digestión de manera apropiada. Y ya la tercera cuestión que quizá no la más importante y en la que más nos fijamos siempre cuando nos queremos cuidar o cuando queremos perder peso es cuánto como. Y aquí tendrás que verlo con tu báscula y con tu actividad física y tu estilo de vida porque me preguntáis muchas veces ¿puedo comer? ¿Cuánto puedo comer de pan? ¿Cuánto puedo comer de arroz? ¿Cuánto puedo comer? Bueno, pues en general tendrás que comer primero lo que necesitas que es bien tu fruta y tu verdura, tu proteína y quizá lo que más tengas que limitar es el cocinado con poca grasa, intentar usar un poquito menos de aceite y limitar también los hidratos de carbono, el pan, el arroz, la pasta, pues en base a lo que te vaya dictando la báscula. Pero no siempre se trata de que estés restringiendo y sobre todo que no por restringir igual hayas tenido, no sé, una merienda copiosa y decidas no cenar. Lo primero que tienes que hacer es darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita y luego si quieres reducir cantidades, quitar aquello que es superfluo. Pues como digo, después de una comida de tu verdura y tu proteína, pues igual puedes evitar los hidratos o puedes cocinar con menos aceite. Pero no es lo más importante a la hora de cuidarte comer poco. Repito, primero comer bien y de calidad. Segundo, controlar las horas a las que comes y dejar descansar a tu sistema digestivo. Y por último, reducir las cantidades si es necesario y si necesitas perder peso. Por lo tanto, ya digo, volver a la rutina no es tan difícil como parece, solo hace falta que te hagas estas preguntas. ¿Qué como? ¿Cuándo como? ¿Cuánto como? Y que lo ajustes a tus necesidades y a lo que necesita tu cuerpo. Y vuelvo a repetir, cuida de tu cuerpo porque si tú cuidas de él, él cuidará de ti.